En un abrir y cerrar de ojos, la vida se va pasando Parece que fue ayer que solo era un niño y después un joven Hoy soy un adulto que se está poniendo viejo Maldita vez, tú te llevas todo, eres un ladrón Malo y cruel, tú acabas con todo Maldita vez, solo quedan vagos recuerdos de la juventud de mis viejos Y aquellos amigos buenos, tú vas tras de ellos Y atrapar en tus garras, su juventud acabarla Y acabas con sus sueños Maldita vez, tú te llevas todo Eres un ladrón Malo y cruel Tú acabas con todo Maldita vez Maldita vez Oye Astro Dilo Llegas y entras sin aviso Te llevas contigo la juventud y los años Y vas dejando atrás arrugas y canas Y tantos recuerdos Y tantos recuerdos Quizás malos y buenos Y un anhelar de aquellos tiempos Maldita vez Maldita vez Tú te llevas todo Eres un ladrón Maldita Malo y cruel Maldita cruel Tú acabas con todo Maldita vez Maldita seben Y con ella y ella Los años calamitos Donde no hay gozo Está escrito Gracias por ver el video